Durante la Serie 60, el aporte de puntos por juegos salvados y de victorias del tirador cienfoguero Carlos Damián Ramírez resultó importante para la inclusión de los paquidermos por segundo año consecutivo entre las ocho mejores novenas del campeonato. En este joven torneo ya aporta un punto por juegos salvados. Sin embargo, durante la subserie, ante los leñadores de las Tunas y los Toros de la Llanura, por molestias en el brazo de lanzar, no pudo tirar. Del nivel de la lesión nos comenta el manager del equipo sureño. Bueno, la de Carlos Damián, que ya definitivamente decidimos enviarlo a La Habana. Allí le dieron un trasonido, ahí arrojó un resultado. No es una lesión grave, pero sí tiene una pequeña inflamación a nivel del hombro. Y entonces lleva unos días de reposo y tratamiento para recuperarlo en lo que queda de serie. Sobre el bajo rendimiento ofensivo de algunos atletas y la posibilidad de efectuar cambios en la alineación, el mentor sureño dio sus valoraciones. Es decir que no tenemos muchas opciones y es muy buen defensor de la primera base. Hay momentos que el equipo está muy bien, está enrachado, se están cojando muchos factores y es difícil hacer muchos movimientos en la alineación porque ya nos llevaría a un tanto mover de posición a otro y debilitar un tanto la defensa. Pienso que si él no está bien, hay otros que lo están. Lo que mejor podemos hacer ahora es ajustes dentro de la propia alineación como hicimos en esta suciera y que nos salió muy bien y tratar de darle la oportunidad mientras que se pueda. Y lo que no ha logrado ser a la ofensiva porque ha tenido muy buenos contactos también, hay que decirlo así. Ha tenido muy buenos contactos, uno de los que mejor y más ha gustado se vio desde un inicio. Las cosas no han salido, pero seguimos confiando en él porque es el atleta que pensamos que pueda salir adelante en esa posición. De tal manera, el receptivo director de los elefantes siempre está dispuesto a responder a las preocupaciones de la afición seguidora de los paquillermos. Comentó a este reportero que tener en cuenta las valoraciones de los aficionados representa el mejor termómetro del trabajo que realizan y cómo profesionarlo. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.